En la radio hay un pollito En la radio hay un pavo En la radio hay un pavo Y el payo con corazón y la que hay una con El pollito pío En la radio hay un gato En la radio hay un pavo En la radio hay un pavo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!